En la partida, informe oficial de esta cuarta prueba. Y aquí vemos el triunfo de Fast Moving, de la cuadra de Fernando Parilli. Un hijo de Fasa Zakat, de Loro Pal, como siempre, característica su velocidad de este tipo de ejemplares. La final, pasaba a dominar la carrera del caballo Mayon Alien. Jaramillo ahí aún no ha usado el fuete. Vean cómo, ahora sí, castiga con su mano derecha. El caballo mantiene ventaja. Y cuando Jaramillo ve que el caballo se queda, cambia el fuete a la zurda, porque el de la baranda reacciona también, pegando con la zurda su jinete Palma. Para Jaramillo mantener el primer lugar en final de fotografía por fuera, con el caballo Mayon Alien, el número 3.